¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Mirad cómo están estos brincanditos de mierda. No veo lo que he limpiado. Llevo limpiando sábado, domingo, lunes, martes y hoy es miércoles. Cinco días seguidos. Mirad, ¿y cuál es la fórmula? Mirad, no tengo barribos, que no hay cosas de plástico que entre esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para que quede medio bien, medio bien. Mirad porque tiene mierda, mirad. Me pone por aquí, ahora que me he puesto los zapatos, porque tengo los dedos picados. Mirad cómo está. Se mierda a punta pala, vamos a ver. Esto de aquí ya hemos quitado la guía del medio, todo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues mirad. Es que voy a hacerlo en dos partes. No lo voy a dar a subir hoy miércoles en dos partes. Pues mirad. Agua he cogido en... ¿Cómo se llama? La salida de agua, la he taponado con dos bordas de plástico lleno. ¿Y qué es lo que hago? Pues mirad, todo esto está escrito aliado. Yo, mirad. Hay canales que dicen, él no me enseña lo bonito, mire qué precioso. No, yo muestro todo. Esto está todo eso, lo mismo, una porquería. Igual que os digo, que esto está increíble, que los paros tanques y radio de salud. Os lo vuelvo a decir, esto estaba también, eso es una mierda. Todo esto estaba, ahora está en condiciones. La rejilla, mirad, de mis paritos. Todas, peladas. Mirad, ahora mismo está en la lavavajillas, lavando todos los níos ahí. ¿Dónde están los níos? Mirad. Mirad cómo da acá los níos. Es que no puedo... No veo, no. Los níos. Y todo, y se está limpiando todo en condiciones. Que cuesta, no, mirad. Todo esto hay que limpiarlo, todo. A la lavavajillas, yo a la lavavajillas lo mejor, mirad. Cómo se queda esto, nuevo. Ahora esto, que es lo que voy a poner, tapadera, y voy a ponerlo todo por arriba. Todo lleno de maletas. ¿Por qué? Porque me van a hacer falta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Ideas de la voladera. Pues la voladera va a la siguiente. Mirad, aquí cuatro metros y medio. A altura de la viga esa, va. Desde más o menos allí, hasta allí unos tres metros. Unos tres metros de largo, dos metros de largo. Y un metro de ancho. Y van cinco, uno, tres, cuatro, cinco, uno, cinco metros que llegan hasta aquí. Que esto lo voy a tirar, esto va a la basura. Esto ya me lo llevo a la tienda. ¡Pues, madre mía! Es que no paro, es que... Yo recibo a lo largo de la mañana cuatrocientos. Ahora a cuatrocientas, cuatrocientas llamadas. Esto lo vamos a pintar muy en condiciones, que ya tengo la pintura ahí. Lo veo, ¿no? La imprimación. Lo tengo ya todo preparado. Esto de aquí lo vamos a lavar, lo que es los comederos estos. Es una pena, lo vamos a coger, lo vamos a meter en la babajilla, para que me vale para la voladera. Esto va para la tienda, esto va para la tienda. Bueno, ¿esto quién se lo lleva? Se lo lleva 11 días campeón de España de Talavera de la Reina, ¿eh? Se va a llevar sus treinta aulitas. O sea, que la estoy dando impecable, ¿eh? Que aunque ellos veis aquí, se están limpiando con lejías. Ahora a mí sale lejías, por cierto. Vamos a coger la lejía de aquí. Yo voy a dejar lejías de aquí. Mira, lejías que te he querido. Llevo ya 10 botes de lejías. Cada uno de esos y un bombazo de lejías. Y se quedan pelas, ¿eh? Mira. De la mierda, mira cómo de aquí. A lo ver, nueva. Nueva, ¿eh? Porque lo veo ahí expoándose 4 o 5 horas para que la mierda coja agua, sustancias. La chapa y todo. Ahora le metemos la lejías. Ahora, el suelo está desinfectado. Y cuando le digo, ¡uh! Es que no puedo, es que no puedo ni grabar vídeo, macho. Que es que todo el mundo... Bueno, no pasa nada. Es que esto ya... Ya es que voy a poner nada. Lo voy a hacer con más maletas, las vigas, todo. Bueno. Pues ahí seguimos. Hay que limpiar esto de aquí, que lo voy a meter en la babajilla. Y yo creo que hoy estamos miércoles. Les voy a hacer un clic y esto lo voy a dejar grabar jueves. De todos modos, voy a ver cómo va a quedar esto, ¿vale? Mañana esto hay que darle un repaso a todo. Y mañana es que no hay nada. Ya lo veréis. Hoy miércoles, un clic, continuamos. Hola, mi... Voy a terminar el rabillo este, oh, madre mía. Bueno, si tenemos un acuerdo, hace una fuerza, hay que cortarlo. Estamos en crisis, estamos reticlando. Pues en fin, señores. Sitio de la voladera. Sitio de la voladera. Ha quedado súper limpio, maravilloso esto, lo que podemos ver. Maravilloso, yo tengo el hombro leccionado. Mira, me están llamando, así no me dejan tranquilo. Pues bueno, pues aquí ya hemos limpiado todo lo que es, todo lo del voladero, bueno, todo no, que es un trozo. Esto va a toda la babajilla lentamente. Jueves, jueves, hoy jueves por la tarde-noche. Es tarde, es mi hermano. Y son las ocho y cuarto. De la noche, los pies sorreando. En el cartoncillo que estoy, porque es que no voy a estar, estoy sorreando. Y sabes que me voy a poner sorreando y es peor. Bueno, y las voladeras, ¿cómo van? Pues las voladeras van los siguientes. Vamos con el metro, el metro, tres metros de voladera. Vamos a ver. Sí, por fin, ¿cuál es todo aquí? Que está en pijama, la niña, la niña en pijamita. Hoy es el día de pijama en la escuela. Hoy es el día de pijama, unos cincuenta, ¿ví dais? Vamos a coger, pero no me alumbran los cartoncillos, ¿eh? No, no, de verdad, es que a mí no me da duda. Todo el hombro en la parte de arriba. Vamos a ver. Vamos a ver, me voy a limpiar los cartoncillos y explícame en el vídeo, mira. Tres metros, vale, dos, ochenta, tres metros. Vamos a poner tres metros esto aquí. Mira, alumbra aquí. Tres metros. Las voladeras llegan desde... Aquí llegaría... Tres alantero. No, aquí menos. Mira. Vamos de aquí medio metro, para poder irte una persona. Aquí medio metro. No veo. No puedo. Desde aquí, desde estos niños, desde estos tornillos, de aquí van tres metros. Mira, de ahí van tres metros. Mira. Sí, yo ya tengo calculado. A la billeta esa, mira. Dámelo. Para explicarle a la gente cómo va la voladera. Vale, mira. Va la voladera. Tú explicale. Va desde aquella viga. De ahí arriba. De ahí abajo. Dos metros de alto. Que quedará más o menos la altura a esa altura. Va hasta aquí. Tres metros que llega hasta aquí. Va apertura por aquí. Se fue menea también, ¿eh? Va por aquí. Ahora vamos a poner por aquí y vamos a medir cinco metros. Coge. Voy a medir cinco metros. Coge. No, no, no. Coge aquí. Ve a medir hasta donde llega la voladera. Metro, metro. ¿Para qué? ¿Por qué se está dando con mi cabello? Para saber hasta dónde va a llegar. Mira, cuatro metros. Creo que voy a hacer cuatro. Cinco metros demasiado. En el cinco metros llega hasta aquí. No, lo voy a decir. Ah, no, es al revés. Cuatro, aquí, mira. Hasta aquí llegan los voladeras. Cuatro metros. Hasta esta línea, vamos a ver. Cuatro metros de voladera. Cuatro por tres. Voy a hacer cuatro. Porque como aquí uno lo comentó. Prefiero hasta rincón para poner a hablar. Mirad que limpito ha quedado. Vale, hasta aquí llega. Y hasta allí. Aquí es que es un pasillo. Vale, pues entonces lo hace cuatro. Y lo hace cinco. Pero os voy a hacer cuatro voladeras, eh. Hasta aquí. Hasta ahí es. Y este cuadrado que queda aquí, que queda este cuadrado. Este cuadrado. Aquí pondré jaula de concursos, jaula enfermería. Lo prepararé todo para ponerlo todo por aquí. Sí. Por aquí va a ser. Por aquí. Primero vamos a pintar la pared. No, mañana pintar. Ahí está ya la imprimación. La pintura, los rulos, pintamos. Mañana vamos a pintar esto. No, no. Y los hierros también vamos a pintarlo. Y después de los hierros, nos lo quitamos ya esto. Nos lo llevamos a la tienda del canario. Se va a la nave. Lo quitamos todo. Limpiamos todo esto en el lavavajillas, toda aquella parte en el lavavajillas. No, el tren no. Y mañana, mañana no. Y empezamos. Este domingo ya, literalmente, ha empezado a hacer la nueva voladera. Pero este domingo. Así que mañana, compras chapa zangui, que ya veréis mañana. Os voy a poner un vídeo de los huevos. Y después de... Y en el mismo me voy a dar opiniones, ¿vale? Un gran saludo. Un gran saludo y hasta el próximo vídeo. Dile saludos. Adiós.